¿Qué es la relación de Jesús del Puente? El momento en que su afición, que era la fotografía, se convirtió en su profesión, pues se dedicó exclusivamente a eso, a fotografía en la Semana Santa. Y a lo largo de casi 50 años ejerció esa profesión con una dedicación inigualable, sobre todo siguiendo, como ha dicho Ángel también, a Jesús del Puente, que era su pasión. Lo que mostramos aquí es una pequeñísima muestra del trabajo que hizo para esa hermandad. Además, cuando se acercaba la Semana Santa, él ya estaba preparado muchos días antes, con todo lo que necesitaría, material y todas las ganas para recorrer todas las profesiones. Pero, en concreto, el Jueves Santo era el día que tenía marcado más que ninguno. Se dirigía a la iglesia mucho tiempo antes de que empezara la profesión, para captar imágenes que no podría conseguir de otra forma. Niños llorando, riendo, los banceros preparándose. De hecho, fue durante muchos años como si dijéramos el fotógrafo oficial de los banceros de Jesús del Puente, porque era el primero que llegaba y el que les hacía la primera fotografía antes de sacar el paso en profesión. Y tampoco hay que olvidar el sacrificio que suponía recorrer todas las profesiones, de principio a fin, por esas calles empinadas durante muchas horas, para intentar no perderse ningún detalle de la profesión. Pero todo era poco para ante su devoción, para una imagen y para una hermandad. Y por la satisfacción del trabajo que han hecho, que es lo que él pretendió. Y 50 años dan mucho de sí, miles de fotografías, cientos de kilómetros recorridos y toda una vida dedicada a esa pasión que era la fotografía. Como he dicho antes, aquí tenemos una pequeña muestra del gran trabajo que realizó durante toda su vida y el legado que dejó hay que conservarlo. Al menos su familia y amigos queremos que así sea y que no se pierda nada de su trabajo y se le recuerde. Como repitiendo a Ángel otra vez, como todos los años organizamos un pequeño homenaje, este año que viene queremos rememorar una exposición que se hizo hace unos años en la Diputación, que a él le hubiera gustado ver otra vez y sobre todo en el Museo de la Semana Santa, que sería su ilusión. Y pedimos aquí a todos, hermandades y todas instituciones, si se pueden sumarse a ese homenaje, que nos gustaría hacerle. Nada más. Pues, muy buenas tardes también. También por mi parte. Al contrario, seguro que la empresa mayoría de todos vosotros, yo no tuve una relación de amistad personal con Carlos, con el que evidentemente sí coincidí en determinados momentos, pero lo que sí tuve siempre es una inmejorable opinión, tanto de su forma de ser, a través del testimonio de su bonomía por amigos, por bastantes amigos comunes, como de su buen hacer, como creador de imágenes, como fotógrafo, tanto mediante la visión directa del resultado de su trabajo por la cámara, en las exposiciones, como nuevamente por el alto grado de valoración que ese hacer despertaba entre sus compañeros de cámara. Y eso sí que me lo lejeron muchas veces, muchas veces. Ese buen hacer del que, por ejemplo, también se hacía eco el digital Voces de Cuenca, cuando tras su fallecimiento, subrayaba precisamente al dar la noticia, como sus compañeros destacaban su constancia y su profesionalidad. Ese hacer, que aparte del resultado de su labor, como decía su hijo hace un instante, que se le podía considerar el fotógrafo oficial del Jesús del Puente, evidentemente se le podía considerar también el fotógrafo oficial de la Virgen de la Luz. Un hacer que nos ha dejado tan espléndidos testimonios de esa otra de sus pasiones, la de su Semana Santa y la de su Jesús del Puente. Esa Semana Santa, que él supo plasmar en imágenes como pocos, gracias a la extrema, yo diría que casi íntima, unión de su sabiduría técnica como fotógrafo y de su sentimiento. Y es que probablemente para eso, para retratar y dejarme que emplee esta palabra, que tan ligada ha estado siempre al hacer de la fotografía y que sin embargo me da la impresión de que vamos perdiendo casi en el decir cotidiano, los fotógrafos, los retratistas. Para retratar, insisto, la Semana de Pasión de Cuenca, yo creo que hay que hacerlo, evidentemente, aparte de manejando bien la cámara desde el sentimiento, desde la emoción. Yo diría que desde la más profunda ligación afectiva con ella, con eso de lo que está dando testimonio. Emplees la palabra, emplees el pincel, o emplees, como era el caso de Carlos, la cámara. Porque ese, evidentemente, fue el caso de Carlos, dando testimonio más allá de las propias efigies de las tallas que iba captando, tan perfectamente captadas. Más allá también de la belleza o de la anécdota capturada antes que con la propia cámara, por su ojo, por su mirada, y a la que aludía también hace un instante su hijo, esas imágenes captadas en el antes, en los prolegómenos, en los prólogos de los propios desfiles profesionales, o luego, en su propio discurrir por vuestras calles. Él iba dejando testimonio de ese temblor, de esa emoción a la par personal y colectiva, que esos días late en el corazón de cada nazareno y de cada nazarena. Por eso, cuando en un momento dado, Ángel me propuso participar en esos trabajos videográficos con los que se había propuesto volver a transmitir la intensidad y la emoción de esa implicación de imagen y de sentir, de corazón y de cámara, no sólo en hacerlo, sino que me sentí muy honrado de poder colaborar poniendo voz a los textos de Arte Donatía Benedicto o de María Chacón Mota, que iban a acompañar las imágenes, concretamente, de estos dos cortos que vamos a ver. Y ojalá, hijo, a mi convivencia, al hacerlo no haya desentonado excesivamente ni...